Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia. Para los que no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros que es totalmente gratuito. Además si activas la campanita, YouTube te avisará con una notificación cuando publique un vídeo nuevo. Última hora, primeras palabras de Ana Obregón tras convertirse en madre a los 68 años de edad. Ya nunca volveré a estar sola. La actriz ha roto su silencio y ha hablado sobre la noticia que ha dado la vuelta al mundo. Ana Obregón ha sido madre por gestación subrogada a los 68 años de edad en Miami. La noticia ha dado la vuelta al mundo y ha acaparado todos los titulares y tertulias de la crónica social y de los medios de comunicación y ha generado un gran debate social que ha llegado hasta el Congreso de los Diputados. La actriz ha vivido todo este proceso en la más estricta intimidad y soledad y muy pocas personas de su círculo más íntimo, sabían la decisión que había tomado de convertirse en madre por segunda vez. Ahora, después de unas horas en silencio y tras el revuelo mediático que ha generado, Ana Obregón ha reaccionado a su maternidad por primera vez después de salir a la luz la noticia. La presentadora, a través de un post de Instagram, se ha pronunciado sobre el asunto. La actriz ha colgado la fotografía de la exclusiva de la revista ola en la que aparece ella saliendo del hospital con su bebé en brazos y junto a ella ha escrito unas emotivas palabras. Nos pillaron. Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir, ha comunicado Ana Obregón junto a la inesperada noticia. La publicación ya cuenta con multitud de comentarios dándole la enhorabuena de fans y rostros conocidos como Cari Lapique, o su íntima amiga Susana Uribarri. Gran felicidad que tengo desde ayer de verte con tanta luz y de vuelta a la vida. Te quiero, escribe su representante en el post. Sin lugar a dudas, Ana Obregón, independientemente del debate moral que suscita la gestación subrogada, está viviendo unos días llenos de felicidad por su recién estrenada segunda maternidad. La presentadora ha escogido el nombre de Ana para la bebé, un apelativo que tiene mucho significado para ella. De origen hebreo, significa mujer compasiva o llena de gracia y en el cristianismo está vinculado a las abuelas, ya que así se llamaba la madre de la Virgen María. Posiblemente es la noticia del día y del año. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, y activa la campanita para futuros vídeos, dame un buen like en apoyo al canal, y muchas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.